Yo me cojo mi pierna, la bajo aquí, y de aquí, si hago esto, ni te cuento lo que puede pasar aquí. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Pero, dices que sí, pero yo la conozco y no voy a tensar los pies. Claro, no lo voy a hacer. Bueno, pues no pasa nada. Meto el tope, mi cadera sube, y saco la película.